¡Suscríbete! 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 En caso de despesurización de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos, que contiene las máscaras de oxígeno. Si eso ocurriera, quítense la mascarilla protectora, tiren fuertemente de la máscara de oxígeno, coloquenla sobre la nariz y la boca, y respiren normalmente. Los pasajeros que viajen con niños deben colocarse la máscara y luego colocársela a los niños. Si la presión del cabina reducir en el flujo, el oxígeno va a ir automáticamente del compartimento de sus asientos. Si esto ocurre, removez tu mascarilla, pulga el mascarilla de oxígeno, ponla sobre la nariz y respirar normalmente. Pasajeros viajando con los niños, ponla su propia mascarilla antes de intentar asistir al niño. En el costillo de delante de sus asientos encontrarán las instrucciones de seguridad. Por favor, consultenos si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención y esperamos que disfruten el vuelo. En el seat pocket en frente de ustedes, encontrarán el cartón de instrucciones de emergencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos denle a saber. Gracias por su atención y disfruten la volvía. Clávez, crew, preparo para el takeoff. Clávez, crew, preparo para la encubina. Clávez, crew, eşit. Clávez, crew, preparo para el ejecrito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!